El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de este jueves 6 de diciembre la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante que deja el ministro Juan Ramón Cosío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los candidatos son los juristas Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara. Yo presento una terna, todos cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo, es gente honesta, son abogados de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre, y los senadores libremente van a decidir, se envía la terna porque es una facultad del titular del Ejecutivo y decide libremente el Senado.